Hola amigos de ROADDRAIN REVIEW, hoy os vamos a presentar 5 opciones de Drops bajos. Alan, buenas, ¿qué nos has traído hoy? Hoy os he traído 5 opciones de Drops bajos, bajos podríamos decir que son Drops, lo convencional es 9, 10, 11 milímetros. Estas son todas las 5 de 4 milímetros de Drop. Alan, yo lo primero que quiero que hagas es que nos expliques qué es esto del Drop. El Drop es la diferencia entre el perfil del talón y el perfil del antepié, es decir, la diferencia entre esto y esto de aquí. La caída se mide en milímetros y en este caso son de 4 milímetros de diferencia. Vale, son todas de 4 milímetros pero lo que veo es que ninguna de las 4, dijéramos, tiene las características parecidas, incluso mucha gente asocia el Drop al perfil pero veo perfiles muy diferentes, ¿no? Sí, perfiles diferentes, objetivos de zapatilla diseñadas para cosas diferentes y eso es lo que queremos mostrar quizá en este vídeo. ¿Por qué? Porque la gente, creo, los corredores de hoy en día, muchos de ellos piensan que Drop bajo quiere decir zapatilla ligera, zapatilla reactiva, más voladora, etcétera, etcétera. Y no es así. No es así. Vale, pues vamos a ver la aplicación de estos Drop 4 milímetros en cada una de las zapatillas. Empecemos, Alan, vamos por el principio, como siempre. De acuerdo, empezamos con estas Nike Free Grand Distance, zapatillas que entran dentro de la saga de las Free, pero esta vez orientadas más quizá a correr, ¿de acuerdo? 4 milímetros de Drop, perfiles medios como ves aquí y con unas sensaciones de adaptarse, digamos, a la carrera natural, a esos movimientos naturales del pie en carrera, con una suela muy, muy flexible, ya lo ves, totalmente flexible. Se pueden hacer sacacorchos perfectamente. Eso nos dará movimientos totalmente naturales a la hora de correr, pero con unas sensaciones más agradables de amortiguación. Con el Philon y con esa lámina azul que nos da el Lunarlon, la amortiguación es suave, pero con sensaciones de suelo también, ¿de acuerdo? Vale, has pronunciado la palabra natural running. Sí. Drop bajo implica o favorece, dijéramos, el entrar de metas, ¿no? De la parte delantera del pie, ¿no? Sí, los drops bajos nos ayudarán, entre comillas, a tener una técnica un poco más acurada o nos facilitarán ese entrar un poco más de medio pie o antepie, ¿de acuerdo? Porque no tendremos un Drop aquí que nos facilitará o que nos impedirá hacer el gesto correcto, quizá, que es ir a buscar aquí más de metas, ¿de acuerdo? Vale, pues primera opción, como veis, no está asociado el Drop bajo con el perfil bajo, ¿vale? Y esta opción sería un ejemplo práctico, ¿no? Sí. Vamos con la segunda. Segunda opción, Oka Oneone Tracer, que además de ser, en este caso, una zapatilla más orientada, quizá, a la velocidad, ¿de acuerdo? A la reactividad, decir que Oka Oneone trabaja con Drop bajos y es una de esas marcas que trabaja con Drop bajos, pero perfiles altos, ¿de acuerdo? Perfiles incluso muy altos. No es el caso, quizá. No es el caso, quizá, de las Tracer, que son unas zapatillas Drop bajo, pero más orientados, quizá, a la competición. Con esta media suela, novedad del 2016, que es el Pro 2 Lite, más blanda en la zona del talón para facilitar a la gente, si impactamos un poco más de talón, facilitar la entrada y un material mucho más reactivo, un poco más duro en la zona de antepié, para, obviamente, para coger velocidad. O sea, esta sería la aplicación de un Drop bajo a una zapatilla rápida. Sí, Drop bajo a una zapatilla más bien rápida. O sea, incluso, dentro de la marca, son las más voladoras que tienen, ¿de acuerdo? Ajá, ok. Vamos, pues... Oka Oneone Tracer. Tercera opción que nos traes, Alan. Tercera opción y quizá la más mítica, más icónica en Drops bajos. La primera marca o la primer modelo que apostó por un Drop bajo. Kimbara, en este caso, en la versión 7, ¿de acuerdo? Que nos dará... Es una zapatilla de entrenamiento muy ligera, muy flexible y que nos acerca más a ese correr también un poco natural, de sensaciones de asfalto, etcétera, etcétera. Aunque no son unas mixtas, pero podrían servir para entrenamientos intensos también, ¿de acuerdo? Drop bajo, entonces, aquí aplicado a un entrenamiento ligero. Sí. Un correr, bueno, del día a día, pero alegre, ¿no? Alegre para gente más bien ligera, ¿de acuerdo? Ajá, también perfiles medios. Medios, perfiles medios. Que en este caso, las novedades de esta zapatilla serían el Everrun, que es una película de un material más blando de aquí en el footbed. Buenas sensaciones de amortiguación más agradables y reactividad, ¿de acuerdo? Tiene una pinta, la verdad, es que muy ligeritas estas, ¿eh? Sí, muy ligeritas. Estamos hablando de 218 gramos en este modelo. Guau. Cuarta opción, Arán, ¿qué nos traes? Cuarta opción, marca sueca. Aquí lo vemos, marca sueca. Bastante nueva en este mundo del running. Salming, ¿de acuerdo? Que nos presenta estas miles que son novedad, un modelo nuevo para este 2016. Ellos tienen un eslogan que es no-nonsense running, es decir, no correr sin sentido, y con esto justifican que zapatillas con drop un poquito más bajo y unas sensaciones más cercanas al suelo, entre comillas, nos facilitarán, nos mejorará nuestra técnica. O sea, esto sería justo para no hacer un Forrest Gump, ¿no? Aquella de, ¿por qué corres, Forrest? Eh, no sé, ¿no? Exacto. Correr con un sentido. Con un sentido. En este caso, son un modelo con drop bajos y sí de orientación natural, es decir, nos permitirán un movimiento natural del pie, pero para correr distancias y distancias, es decir, la más rodadora de la marca Salming. Drop bajo, entonces, asociado a correr distancia. Exacto. Pero sin perder un buen equilibrio entre rodadoras y sensaciones naturales, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Creo que entiendo, Arán. Sí, ¿no? Eh, sobre todo, compuesto nuevo, recoil en media suela, que nos garantiza ese puntito de amortiguación con equilibrio a contacto en el suelo, y también un punto de reactividad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues, eh, vamos con las últimas. Últimas. Y como veis, quizá las más diferentes de, 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 de estas cinco modelos, eh, New Balance, Fresh Foam Bongo, perfiles muy altos para esta zapatilla, ya lo veis, y con esto justificar que el drop bajo no quiere decir perfiles bajos, sino puede ser altos, como en este caso, y además, es una zapatilla con soporte, drop bajo con soporte, ¿de acuerdo? Vale, o sea, cuatro milímetros utilizados en una zapatilla con el Fresh Foam, buena amortiguación, suave, y que además, que además, incorporan soporte, ¿vale? Para la gente que necesita soporte, bueno, pues, este es un modelo con drop bajo, y que, y que tienes ese punto de soporte, ¿no? Exacto, y además de eso, quizás la zapatilla más de entrenamiento de las cinco, pensada para distancias medias, incluso largas, y para gente incluso, eh, de peso de más de setenta y cinco kilos elevado, ¿de acuerdo? Para gente pesada, ¿eh? Exacto. Como tú, así un poco pesado. Pesado, exacto. Vale, ahora, cinco opciones, eh, drop cuatro milímetros, recordamos, no es, no estamos en los cero, estamos en un drop bajito, exacto, pero sin ser la mínima expresión, yo ahora quiero que me las ordenes por pesos. Si vamos por pesos, eh, Salming Mile serían las más pesadas, 330 gramos, luego las Fresh Foam Bongo, 300 gramos, eh, 250 para las Nike Free Run Distance, o sea, un buen salto aquí tenemos, eh, un buen salto entre 300 a 250, zapatilla ya empieza a ser ligera, 218 para las Kimbara, también bastante ligeras, y luego, súper ligeras, 196 gramos para las Tracer. Espectacular la Soca, que manteniendo perfiles más o menos altos, que consigan esta... Esta ligereza, ¿no? Esta ligereza brutal. Vale, ok, Arán, ya sabes que yo voy un poco mal de pasta, sí, ordenámelas, sí, ordenámelas por precio. Pues mira, podríamos seguir, eh, casi en la línea, ¿de acuerdo? 170 para Salming, decir que también son más caras, porque están más pensadas para rodar kilómetros, es decir, más tecnologías quizá de sujeción, etcétera, etcétera. New Balance Fresh Foam Bongo, 150 euros, que les pasa un poco lo mismo, esa tecnología de soporte, ese agarre, ese upper más reforzado, etcétera, etcétera. Luego, eh, 130 euros para las, para las Oka One One Tracer y las Nike Free Run Distance, de acuerdo, eh, zapatillas de un correr natural, en este caso, y más velocidad en las Tracer, y por último, 125 euros para las Kimball A7, que serían las más económicas. Vale, pues, eh, queda demostrado, yo creo, para todos, que el drop bajo, eh, es, mmm, para diferentes usos, y tiene incluso diferentes precios, y que, básicamente, el precio viene dado más por la tecnología, o por el uso, que no por el, por el drop, o la rapidez, o todo esto, ¿no? Exacto, sin duda. Vale, Arán, pues, estas son cinco opciones, hay más en el mercado. Sí, hay muchas más con drops bajos, de 4, 5, 6 milímetros, y como bien has dicho, de 0 milímetros de drop, que ya haremos otro reportaje con 0 milímetros de drop, y, y estas son cinco opciones, con drops de 4 milímetros. Y diferentes usos. Y diferentes usos. Bueno, pues, aquí las tenéis, las cinco opciones, eh, están las reviews, en la página web, trailrunreview.com, y si queréis, eh, podéis consultarlas una por una. Arán, eh, gracias. A ti, David. Deciros también, que nos podéis seguir viendo en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y también, como siempre, en nuestro canal YouTube o en nuestra newsletter. Hasta la próxima.